Así sentado parecen los cuatro de Liverpool ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por azul y negro? No sé, yo qué sé ¿Por qué los cuatro de Liverpool? No sé Ah, los cuatro de Liverpool Pero no de Liverpool Los cuatro de Belvedere Los cuatro de Liverpool, hincha de Liverpool Frankie me entendió Los cuatro de Liverpool pueden ser los títulos también Años de televisión Los cuatro de Racing en todo caso Veo que está dormido a esta hora de la mañana Frankie me entendió perfecto Fue un elogio Que Jocas a su manera quiso hacerlo Sí, claro, fue un elogio Vos me dijo así trabajando Vos sí sin ganas Gracias, Frank ¿Este tema juntos? ¿Nuevo tema? ¿Estrenan ahora? Nueva canción Recién estrenada hace 30 días En un mes aproximadamente No sé si 30 días es un mes Depende No, quise decir que aproximadamente un mes Y bueno, recontra contentos De volver a grabar De volver a componer De volver a encender la llama De la creatividad Y estamos en ese rumbo ¿Cómo fue recibida por el público? Muy bien Muy bien O sea, nunca la tocamos en vivo Claro Pero las escuchas están muy bien Fue recontra bien recibida Lo cual nos encanta Porque nos motiva Nos motiva a hacer canciones Porque nos motiva a hacer canciones Pero cuando Hay una vuelta Cuando ya la haces Pública Está bueno también tener El cariño de la gente Me acuerdo que La última vez que estuvieron sentados ahí Creo que el año pasado Los cuatro juntos La previa La previa La previa de volver a juntarse Y con esa Por lo menos No digo que fuera duda ¿No? De cómo iba a repercutir el público Y después se terminaron arrepintiendo De cómo lo hicieron otro Bueno, sí Es un tema Es un tema Metí el dedo en la llaga ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese teatro de verano? ¿Cómo estuvo? Divino Divino Sí, la verdad que fue O sea Nosotros, imagínate Que en toda la existencia De Helford anterior Nunca habíamos hecho Un teatro de verano O sea, si bien Tenemos canciones populares Nunca habíamos hecho Esa escena ¿No? El teatro de verano Que es una Es un lugar tan mítico Para el rock Entonces Fue varias cosas juntas No solamente juntarnos Sino que también Hacer un teatro de verano Honrar nuestro repertorio Nuestras canciones Y un reencuentro Con un público Más maduro Que fueron con hijos también Claro Fue muy lindo todo Entonces, bueno Eso nos dejó Sensaciones positivas Claro Nos seguimos juntando O sea, ensayando Hicimos un par de festivales más Y sacamos esta canción Y vamos a sacar una más Dentro de una semana Divino ¿Se acuerdan del primer tema Que sacaron? Sí, claro Cuando se juntaron por primera vez Creo que Perdición Perdición fue, ¿no? Perdición Hicimos un simple Que era Perdición Y Dónde estás ahora Antes hicimos otro ¿Te acordás? Dónde Dónde estás ahora ¿Pueden cantar algo? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estás ahora? No, ahí va Pero esos fueron los dos cortes Perdición Y Dónde estás ahora Hicimos un CD Que mandamos de difusión A las radios No me olvidé cuando estemos solos Te pediré perdón Yo buscaba por las noches En tu almohada Un minuto de amor Tu piel es tan suave Como una tierna hoja de papel Y tus labios Perdición Muy bien Y ese momento que llevan el CD A la radio ¿Qué esperaban? ¿Tuvieron una entrevista? ¿Tuvieron que esperar A ver si lo ponían? ¿Se escuchaban? Uno siempre espera lo mejor, ¿no? Que le pase Y más cuando sos joven O sea, cuando sos chico Y las creencias limitantes Están bastante alejadas De uno Por la propia experiencia Uno espera Lo mejor Entonces nosotros A la radio Llegar el Es más, creo que fue Frankie Y lo juntaron Primero en pasarnos Fue el Cabeza Varela Que falleció hace unos años Exactamente Que era Que se copó con la banda Pero se copó mismo Y nos empezó a pasar En un momento estaba En Del Sol, ¿no? En Del Sol En Del Sol estaba Sí Y ahí, claro Dependías mucho de eso Y Del Sol no pasaba Rock Nacional Y él incluso tuvo problemas Con la gente del Sol Porque yo lo quiero pasar Me encanta Y no, lo pasaba igual ¿Hace cuántos años de esto? 95 No, 95 Fue el primer demo 95, 96 Me acuerdo que nos O sea, fuimos a A festejar Que nos habían pasado Por la rada Y fuimos a Con una piedra Claro, teníamos Porque en aquel momento No es como ahora Que la gente es más democrático Si se quiere de alguna manera Pero la gente elige Que quiere escuchar Si no te pasaban en la radio No te enterabas De la existencia Claro, era un medio masivo Uno de los tres medios masivos Más heavy Entonces Y más musicalmente Claro Si no Si no estabas en ese canal Era muy difícil aparecer Claro En la En la Y en el escenario En el escenario Cuando subieron la primera vez El primer toque Jugamos en un concurso de bandas ¿En un concurso de bandas? ¿Esa fue la primera vez? Esa fue la primera vez en vivo Nuestra ¿Qué fue el tiempo? Estuvo en septiembre Del 95 Para entonces Año que viene 30 años Festejo en desayuno De Jerez for 30 años ¿Sabías? ¿No? Por supuesto Me encanta 30 años 30 años Claro, el 96 Yo estaba pensando hace 15 Pero no Lo que pasa es que arrancamos los dos ¿Vos no habías nacido todavía? No sé Yo te diría Éramos muy chicas Le gustábamos recién ahí en la escuela ¿Por qué voy a ser chicas? Pará, y ahí se ponían de acuerdo Que ponerse ropa Que cómo se iba así No, hay una foto Hay fotos polémicas De esa época ¿En serio? Sí, yo uso unas camisas que son ¿Por qué no me dijeron? Porque éramos Esas camisas Era otra moda Una camisa con lunares Horrible Seguro estabas todo convencido De que era lo máximo Claro Sí, obvio Hasta que me vi Vinimos acá A Maxi Animados En el 96 Hay una foto Con Paola y con Maxi Pará, Franky En esa época Vos tenías el boliche, ¿no? Yo tenía el tucán, claro Que a vos te conocí A vos que estás así Es una rata Yo iba Franky tenía un boliche Y yo no te vendía Franky tenía un boliche En Buxareo y Echevarriarza Un tipo Maxi Exacto, un Maxi Un visionario Y mi mejor amigo Vivía ahí en Buxareo Y Echevarriarza ¿Quién compraba, Jocas? Chicle, caramelos No, te pedía carne No, lo pagaba, ¿no? Cigarro 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 Tabaco Tabaco Horrible No, pero ya tenía nueve años Está bien Está bien Qué horror ¿Y cuál piensan que fue el tema Que despegó a la banda? Bienvenida al show Sin duda, bienvenida al show Bienvenida Pero tuvimos etapas, ¿no? Sí, pero El que pegó primero fue Bienvenida Ese fue el que pegó, tipo El que nos llevó a todo el Uruguay Y que nos hizo realmente Una banda popular Enseguida vino Y esa canción ¿Cómo se craneó? ¿Qué polenta tiene esa canción? ¿Ya se craneó pensando Esto va a ser un exitazo? ¿O no? No, ¿vos sabés que no? Esa canción incluso está Está grabado Está documentado Que es un disco nuestro Que está grabado en el Viejo Jack Que es un disco en vivo Y cuando lo estábamos mezclando En casa Estaban los Witters Ensayando En la sala En la sala de ensayo, ¿no? Y me acuerdo que nos estábamos diciendo Lo íbamos a dejar afuera, bienvenida Porque no tenía estribillo Yo no me acuerdo Yo me acuerdo perfecto Sí, yo me acuerdo perfecto Y el Pepe Canedo El Pepe Canedo vino y dijo ¿Cómo te acuerdas? ¿Ibamos a dejar afuera? El Pepe Rambao, perdón El Pepe Rambao Para vender más que digan Que la iban a dejar afuera Sí, sí, sí Pero iba a quedar afuera en serio Y el Pepe Rambao cayó y dijo Escuché, dijo Estás loco, chiquilín ¿Cómo van a dejar afuera esa canción? Y dije, no, pero no tiene estribillo Le decíamos No la pueden dejar afuera ¿Tiene estribillo? No tiene estribillo No, no, el estribillo de la canción es esto Nada más que eso ¡También! Puedes cantar, ¿no? Pensé que me iban a cantar un poquito Bienvenida al show Al show de ver Cómo me sangran las heridas Si no las ves Bienvenida al show De entrar en mi ser Y ver que todo se estremece Y es por tu piel Bienvenida ¿Cómo estás cantando, eh? ¿Cómo estás cantando, mijo? Para hacer un secreto de la mañana, además Temprano, además Claro, la verdad ¿Y tienen alguno de ustedes alguna canción preferida de las que se va a estar? La que no puede faltar La preferida cada uno Bueno, lo que pasa es que eso va a mí, porque eso ya es personal, ¿viste? Nosotros tenemos como varias vetas Que son como Tipos de canciones A mí me gusta más el tipo de canción Como estridencia O turbulencia O cerebro Canciones que son quizás De segundo orden popular Pero que son muy Más como Personales nuestras, ¿viste? Y que las tocamos Porque son esas canciones Que también nos definen Como personalidad de banda Eso está buenísimo Claro Son las que decís Ah, esto es bien Hereford Claro, sí Tiene el sello ¿Y les da nervios Subirse al escenario ahora o no? ¿Les pone nervioso Tener todo ese público adelante? Sí, un poco así Cada vez menos Cada vez menos Trovo, que está en silencio ¿Qué piensa? No, siempre hay un poco de ansiedad Pero no es nervio Trovo es el más perfil bajo de la banda, ¿no? Sí, por supuesto ¿Eh? Estamos de acuerdo Si no le preguntamos Puede estar ahí la hora Y no hablar Pero es bueno hablar igual Cuando habla Pero cuando habla, claro O sea que te tira la máxima No, pero ya nervios no Claro Y ahora, ¿qué pasa con ustedes Cuando empiezan a cantar Y cuando hacen Que ponen el micrófono Así que la gente canta Sus canciones Bah, eso es ser lindo Es conmovedor Es conmovedor Lo que pasa que uno Cuando sos músico Uno hace canciones Yo hago canciones Del corazón ¿No? Después Soy una persona afortunada Que tenemos Que tengo una banda O sea, siempre a nivel Este ¿No? Que logramos Hacer una comunión de banda Donde podemos Hacer que la De que esa canción Que tenés la idea Se produzca Y después que se produce Sale Y la gente La recibe Es como todo Una cadena Con varios eslabones Que terminan siendo Eslabones fuertes Que hacen que la canción Llegue a la gente Y que la gente La devuelva Es alucinante Cuando te lo ponés A ver Desde el lado De tu intención Inicial Que era Hacer una canción Hacer una canción Porque te hace bien ¿Entendés? Estás sacando algo De adentro Estás creando algo Que no existía Es un acto Realmente Alucinante Ahora Frankie Cuando vos eras niño ¿No? Estabas enfrente a la tele Y veías a Ultratón Soñabas con estar Arriba del escenario Y después que te ibas A sacar una foto Con el Ultratón Como hoy Qué velocidad Terrible Yo le contaba A la Está divina Le contaba a la chica De la recepción Que cuando pintaba Ultratón Viste que Ultratón Venía con un croma Venía volando Por el espacio Y dando vueltas Así Entonces yo ya Me empecé a poner nervioso Cuando tenía 6, 7 años Entonces cuando Venía la cartita Mi abuela Que yo convivía mucho Con mi abuela Mi abuela me decía Que ahora el tratón Va a sacar Vos me dijiste Vieja loca Y yo me escondía Y escuchaba de lejos Si el tratón Me mencionaba Dice que Guzmán Le dijo a la abuela Vieja loca Pero yo me acuerdo De tener ese recuerdo Y después te cantaban Del circo Esas reas Qué barrio ¿Y qué les pareció Cuando Frankie apareció Debajo de una máscara? ¿Sabían? ¿Nos sospechaban? No No sabíamos No sabíamos No entendían nada Nos sorprendió Yo les mandé la firmación De mis hijos Ahí en casa Hay una filmación De 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 La familia Están viéndolo Y El foco está bailando El foco está bailando Está buenísima Creo que la subimos ¿Cómo fue la experiencia? No, no la subimos No, fue tremendo Buenísimo Y buenísimo Todo el tape De Frankie Cantando todas las canciones anteriores ¿Viste? La versatilidad ¿Les gustó la elección De las canciones? Salado No, no, porque lo muestra Como Lo muestra el caudal ¿No? O sea, la magnitud Como cantante de Frankie Vos estás al lado De Carlos Matan Es un dorm No, no Se llama Frankie Es un dorm Claro Lo muestra el rockero siempre Pero es un loco De otro Es enorme, papá La de Carlos Mata En rock ¿En serio? Me reba ¿Pero el vinceré y todo? Sí, sí Vos impresionante ¿No lo viste? Te lo mandamos a hacerle Cosme Sí, increíble Vos, es impresionante Increíble Y la de Queen ¿Vos la sacó al estadio? La de Queen fue la más difícil No, tremendo La de Queen fue la más difícil Sin duda ¿Cómo fue el laburo Con Goza Moraira? Tremendo Tremendo A mí me gustó la de Carlos Mata Igual me parece que te queda Es una Esa canción la tocábamos Jodiendo ¿Se acuerdan? Pero en rock va esa canción ¿Cuál? Debería Déjame intentar Todo tema romántico De esa época Bajo el rock Déjame tenerte con Cualquier tema Ah, la podés tocar así Toda esa melodía O como una melodía Lento balada Cállate, no Pero les estoy diciendo Que poder hacer una versión Jerefordiana De déjame intentar La hemos tocado No sé si la tocamos en vivo Sí, alguna vez En vivo ¿No? Tipo cuando arrancamos 95, 96 Hacíamos Es como una vieja balada De los metaleros No sé que lo tanto Bastante bien Era más nervio lo mío Ahora hablando justo De un tema Me recordé The Queen Y vi el documento La película, ¿no? Que habla de la banda Cuando se retiraba A un lugar Para crear canciones Ustedes son también De retirarse a un lugar Y para crear canciones Nos encantaría Tenemos que hacer otras cosas Nos encantaría Hay que ir a buscar Los llenarios de la escuela Claro Y otros trabajos también Aparte de este Otros trabajos Claro Era más fácil antes Hace 15 años atrás De repente 20 años atrás Que nos íbamos un mes a Buenos Aires Cuando nos íbamos un mes a Buenos Aires Cuando hicimos ruido Pero claro Ahora Es imposible ¿Y cómo es la creación de canciones de ahora? No sé si es tan necesario eso, ¿no? Está bueno porque el hecho Está bueno De la conexión y eso Para, para, para ¿Esto? ¿Afuera de maquillaje? Esto fue recién No, pero pará Pero esto no lo hacen con nadie Sí, pero es una estrella ¿Nosotros venimos a hablar todos los días acá? Solo con las estrellas Ah, bueno ¿Ustedes no lo maquillan acá? Y no, la verdad que tenemos Ya como la amparía ¿Me agúntale el sueldo de los cuatro, por favor? Qué bárbaro Bueno, háblennos de Juntos El espectáculo que van a estar presentando aquí Cuatro de octubre, ¿verdad? ¿Cuatro de octubre? No habla, Rodri No habla más ¿Verdad vos? No, no, no No, no No, no, no No, no, no Viernes 4 de octubre Este es el show que vamos a hacer Se llama Juntos Al show le puso nombre la canción Que sacamos el estreno de esta canción Que afirma nuestra continuidad Qué linda la gráfica, ¿no? Sí, está además Está todo bueno La verdad que está todo bueno Todo lo que está sucediendo ahora Y el show está buenísimo Tenemos un show diseñado para esta ocasión En el cual vamos a estar estrenando esta canción Y una nueva que va a salir dentro de unos días Que es un temazo también Y bueno, en preparativos de eso Va a ser 4 de octubre en el velódromo principal Que se llama Sitio El lugar que es una carpa hermosa Últimas entradas a la venta Últimas entradas a la venta Se vuelan ¿Dónde las entradas? Se vuelan Se venden por entraste.com Entraste.com Perfecto Vamos a estar ahí, ¿eh? Estamos contentos Estamos re contentos Estamos motivados Estamos motivados Es como una... Es como volver a... Sentir el fuego, ¿no? Sí, nos rescatamos Es un placer tenerlos con nosotros Hay que darle continuidad a esto No se me quede en el 4 de octubre No, no, no Quedó pendiente lo que dijiste hace un rato, ¿no? De los 30 años No, no, eso ya está firmado Ya está firmado Son los 30 de ustedes y los 10 nuestros Está firmado Sí, es verdad El año que viene Así que puede ser ahí Doble festejo Espero que no sea despedida No, no, no De verdad, lo puedo así en el comentario No, no, pocas, juicio Dios Bueno, nos toca un tema antes de irse, por favor Sí, por favor Más bien que así Bueno, un placer tenerlos Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias 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 Desde donde estamos nos podemos ver De cerca nos podemos ver Y desde donde estamos nos podemos ver Noticias llegan a destiempo Sorpresas que nos caen más Y ya sabes No siempre crees Si quieres tenes Y es así Hay dolores que no mata el tiempo No lo podemos dominar Y aunque igual tratemos de disimular El esfuerzo que te hace distinto Es el mismo que nos hace igual Desde donde estamos nos podemos ver De cerca nos podemos ver Desde donde estamos nos podemos ver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!